Muy fan del coche Un, dos, tres Mierda Mierda No, Ada, tan rápido no Perdón ¿Qué pasa contigo? 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 Ya está Mi firma que me ha puesto los ojos en la cara No te rías que me estoy muriendo Más o menos no Tenemos que ir al médico Al hospital Más da Tenemos que ir al hospital No Tenemos que ir al hospital Todo esto es muy convencible, sí señor Pero este paso vas a morir A lo mejor va a lío Si cortas suficientemente antes No, venga otra vez Pero este paso vas a morir Grito inhumano This is the real O sea, ¿qué haces? Corre, corre, que me voy ¿Qué haces? ¿Qué? Vale ¿Qué? 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 ¿Qué?